Yo nunca te dejaría, porque yo soy reina, no me aguanta, me la voy a vivir Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que en mis sueños ya tienen dueño la felicidad, felicidad Esa es nuestra canción, que lleva en el aire un pensaje de amor, tiene el sabor de verdad, la felicidad Ahora sé que me quieres, ahora sé que me quieres, algo me está diciendo que nuestro amor jamás me la fin Por eso, ahora sé que me quieres, ahora sé que me quiero, algo me está diciendo que nuestro amor jamás me la fin Mojo pico, mojo pico, mi calzanza canaria se llama mojo pico Mojo pico, mojo pico, mi calzanza canaria se llama mojo pico Mojo pico, mi calzanza canaria se llama 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 mojo Y esperaré Sin duda Iré a buscar Quiero encontrarle Nombre de verdad Me arrastraré Suplicaré Sí Nombre de verdad ¡Adiós! Nombre de verdad ¡Gracias y a la vez! El Cádiz de lo Dario El Cádiz de lo Dario No Mot нихプirte No with us ¡No With Us! ¡No With Us! ¡No With Us! ¡No! ¡No With Us! ¡No With Us! ¡Lo Dario! ¡Adiós! ¡Etoce a los! Corazon, corazón, corazón, corazón Os acercaste Corazon, corazón, corazón, corazón Corazón, 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 Corazón de Dios Corazón, 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 Corazón